Hoy tenemos un unboxing de la Reality Collection 2 del 25 aniversario Lo va a hacer Aldo Y vamos a ver que tan buena suerte tiene este carnal Están los sobres Y vamos a ver que cosas le salen en esta expansión tan buena Ahí va el primer sobresito Billy Crowe Solemn Strike Skill Drain Muy buena Collector Fusion Deployment Collector Apolusa Muy bien Esa madre Sí wey Carter TG Hyper Librarian Bingo Machine Go Y ese fue el primer sobresito Un sobre bastante bueno, ¿no crees? Bastante, bastante Vamos con el segundo Está el ritualcito Twin Twisters, muy bien Book of Moon Rescue Cat Muy bien, conozco a alguien que quisiera uno Solemn Judgment Solemn Ultimate Illusion of Chaos Chaos Otro Otro al look bien Muy bien Phantom Knights of Bricksword Rico Life from Hunter Y ese fue el segundo sobresito Ahí va el tercero Y tenemos la Underworld Goddess Reparation of Rites Una Ogra Muy chida Otro Bricksword Ghost Mourner Skill Drain Muy bien Abyss Dweller Otra Ogra Psychic End Punisher Y ya Ese estuvo medio flojito Pero chido Vamos con el cuarto sobre Que va a traer Cosmic Cyclone Bien Rescue Cat Ok School Meister Solemn Judgment Ese Fantástica del Dragon My Friend Turley Para los burros Blue Ice Spirit Dragon Otro rico Lightform Hunter Foolish Burial Muy bien Hasta ahora no ha salido Ninguna Cuarta del Century Pero todavía queda todo eso Así que Tenemos esperanza Ah, sí Sí, ya salió una Ahí vean Mind Control Ok Solemn Strike Alubert Muy bien Alubert Ultimate Trishula Ultimate Stayer Fusion Deployment Gold Sarcófagus On Mam Es el alternativo Otra Bingo Machine Go Muy bien Ese sobre Vamos por el Quinto Sobre Me parece Y ahí está Un Dugares Otra Skill Drain Borrelen Dragon Chaos Hunter Access Code Muy bien Guardián Quimera Muy bien Mind Control Masquerade Masquerade The Blazing Dragon Psychic and Punisher Y ese sobre Estuvo bastante chido Vamos con el siguiente Sobre No, mames Y empezamos con Otro Access Code Muy bien Bot of Duality Enemy Controller Ultimate El Hieratic Seal Abyss Dweller Muy bien Silent Swordsman Otro ritualito Sobrados Oh, Masquerade En Quarter Muy bien Tratrix Rafflesia Ese sobre Muy bueno Aunque los Quartes Ajá Ahora comenzamos Con un dragón Bien Gold Sarcófagus Muy bien Un Tifón Un TG Hyper Librarian Una Diosa Muy bien Otra Pot of Duality Solent Warning Muy bien XJZ Time Core Book of Eclipse Bien Aquí va el siguiente Sobre Y comenzamos Con un Dugares Un Rescue Rabbit Un D.D.Crow Y un Garura Otro Masquerade Otro Encore Una Masquerina Muy bien Otro Masquerade Ultimate Slayer El siguiente sobre contiene Contiene un Tifón Un Borrelent Muy bien Foolish Burial Otro Purely Para los burros Un Garura Ultimate Un Chain Anti Spell Fragans Peaceful Planet Calarium Y Forbidden Lands Bien Exo Sister Packs Twin Twisters Preparation of Rides Solemn Strike Un Droll Muy bien Otro Ritual Sobrados Ultimate Ultimate Silent Magician Un Rescue Cat Y un Chaos Hunter Un Cyclone Un Cyclone Bastante Bueno Polimerización Otro Chaos Hunter School Meister Ok Exo Sister Magnifica Forbidden Lands Silent Sforzman Un Book of Moon Twin Twisters Y Chaos Hunter Y todo está saliendo bien Gracias a la playera del América Hoy hay mi campeonato Dragun Muy bien Zay Frame Lord Omega Otro Sauravis Pero ahora Collector Collector Ahí está De coleccionista Un Cyclone Silent Magician Enemy Controller My Friend Purling Otro Un Chainsaw Lo Rage Primitive Planet Y creo que vamos a empezar con algo chido Comenzamos con otro Access Code Muy bien Silent Magician Bingo Machine Go Sol and Luna Collector Otro Sol and Luna Psychic and Punisher Y un número 38 Oh El Jet En Jolet Otro Jet Quarters Quarters Ah sí Quarters Entonces ya salieron 4 Quarters Ya Igualo Comenzamos con un Droll Rescue Cat Otro Sauravis Un Abomination Prison Peaceful Planet Calarium Un Purly para los Furros Coral Dragon Otro Droll Muy bien Un Alternativo Y ahora vamos Acabón Vamos con un Rescue Cat Crossout Designator La Fusión de Albas Que no me acuerdo su nombre Gold Sarcófagus Ahí dice güey Rainbrum Sol and Warning Otra Masquerina Collector Collector Una Bingo Machine Un Aluver Otra Masquerina Vamos con el penúltimo sobre Y en este sobre Comenzamos con un Diddy Crow Bien Potactuality Polimerización Primitive Planet Residophobia En Collector En Collector Ah no, perdón Ultimate En Ultimate Emergency Teleport Trap Tricks Rafflesia O Borrelen Dragon En Quarter También En Quarter Es el quinto Cinco quarters Crystal Benzina Coral Dragon Y ese güey Para los que dicen Que esta caja Era una basura Y ahora vamos con el último sobre Que seguramente va a ser muy bueno Y trae un Ideatic Seal Exo Sisters Magnifica Crystal Wings En Clodragon Sol y Luna No Change of the Light Un Alternativo Un Guardián Quimera Un Fantastical Dragon Ghost Mourner En Moonlight Shield Y pues no estuvo chido Pero estuvo muy bueno El unboxing Ahí están todos los sobres Y bye Música 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 Música